Como lo anunciamos, continuando con nuestro recorrido, recorriendo la selva en esta oportunidad, me plaza conversar con la ingeniera Isia Encomenderos-Bancayán. Ella es gerente regional de desarrollo económico de la región San Martín. Ingeniera, para nosotros es un honor ser recibido por usted para conversar sobre los desarrollos en esta región tan importante. Bueno, muchísimas gracias. Agradecemos la entrevista al programa Pymes Perú y a su persona, señor Rómulo Fernández, ¿verdad? Bueno, San Martín viene cosechando todo el esfuerzo a través de una segunda gestión de gobierno de nuestro presidente César Villanueva de crear condiciones y sentar las bases para un desarrollo claro. La inversión en infraestructura vial, productiva y energética es bastante intensa, si lo queremos llamar así. Es una prioridad, ha sido una prioridad y es aún una prioridad, partiendo desde el punto de vista, sobre todo, de servicios básicos que permitan asegurar el agua saludable para las poblaciones, infraestructura vial para acercar nuestras producciones a nuevos y mejores mercados, básicamente, pero sobre todo, cómo empezamos a construir una región en la cual su población sea emprendedora. Y es ahí donde nos abrimos hacia explorar el tema del ser empresario, del aprender a ser empresa, no solamente a través de nuestras organizaciones, de productores emergentes que ahora exportan nuestro cacao, nuestro café, que son referentes a nivel mundial, ¿no? Sobre todo tratándose de todo el cacao orgánico en esos nichos de mercados especiales para nuestros productos y que han dado origen a lo que ya todos conocemos como el modelo San Martín, ¿verdad? Bueno, este modelo San Martín que en realidad ya trasciende en el mundo internacional y no trasciende solo por lo dicho, sino por los hechos en materia del cacao, el café como productos alternativos. En este contexto, ¿qué otros avances se está haciendo, por ejemplo, para el tema del cacao? Bueno, si bien es cierto, San Martín cuenta con aproximadamente unas 30.000 hectáreas de cacao y más o menos tenemos 9.700 certificadas y ya se exportan a mercados dinámicos, no nichos de mercado puntualmente. Exportamos materia prima, nuestras organizaciones de productores exportan materia prima y lo que estamos trabajando es cómo nos abrimos, cómo empezamos a construir esa valoración o generación de valor hacia el valor agregado como producto. Es así que tenemos en San Martín una empresa representativa de chocolates La Orquídea, que ellos exportan a mercados europeos, el chocolate como tal, pero también tenemos a través de la mesa técnica de cacao regional, que es un referente a nivel nacional reconocida por el Ministerio de Agricultura, tenemos lo que se constituyó como el consorcio amazónico, que es la agrupación de empresas emergentes de la región, que se articulan para no solamente tener plataformas de mercado, sino también para poder apalancar fondos del nivel internacional o de inversionistas que puedan tener una planta, gestionar juntos una planta transformadora del producto, pero obviamente todo esto nos abre al hecho de ir explorando la transformación desde el punto de vista también de investigación. Y es por eso que nosotros lanzamos en alianza con la mesa técnica de cacao los actores de la mesa el site cacao. Muy bien, es un buen referente y un hecho en la práctica, que eso es importante, esto se mide por hechos. Usted ha hecho mención al tema del agua, que están trabajando y preocupados por dar una mejor agua saludable a las familias, pero también está considerado en esta parte, por ejemplo, el riego tecnificado. Sí, casualmente estamos iniciando todos los trámites para poder impulsar el programa nacional de riego tecnificado, el PSI. Hemos tenido ya varias visitas de los técnicos del nivel nacional. Tenemos una junta regional de regantes, porque si bien es cierto, hace unos dos, tres años, ellos han estado en proceso de organizarse y finalmente ya tenemos una junta regional de riego y tenemos proyectos que se vienen elaborando, pero que también nos ha permitido mostrarles que hay otras alternativas para riego y que también podemos hacer prácticas de reconversión productiva en zonas arroceras, ya sea en temas de acuicultura o ya sea en sembríos de cacao, porque hay zonas donde se cultiva arroz que también son propicias para el desarrollo del cacao. Entonces, San Martín está trabajando arduamente en todo lo que es la reforestación, sobre todo en cabeceras de cuencas y si bien es cierto, la actividad ambiental es una actividad transversal a todas las actividades económicas y a la parte social, sobre todo. Entonces, cómo si ya estamos impulsando la construcción de servicios básicos en comunidades rurales, cómo ellos también depositan o aportan su cuota ambiental en estos proyectos de infraestructura. Entonces, hay todo un procedimiento de construcción, básicamente, en todo lo que implica el manejo ambiental en la región San Martín. Estamos explorando una estructura de gobierno que pueda ser más ágil y es por eso que, a raíz de que se nos transfiere el INRENA a la región San Martín, pues nosotros estamos trabajando en la autoridad regional ambiental y explorando una estructura de gobierno mucho más versátil que pueda acompañar los desafíos y los procesos que hemos asumido como región. Bueno, sumado a este del medio ambiente y la zona verde, la biodiversidad y todo esto que es tarea de todos, tanto del Estado como del sector privado, hemos visto ahí algunas iniciativas de la juventud también, con quien voy a conversar, pero ahora quisiera pasar al otro tema, ingeniera, es el tema del mercado. O sea, he hecho usted referencia en más de un momento, y entonces quería preguntarle a usted, la Cámara de Comercio de aquí de Tarapoto, con Dalmacho Hidalgo en la gerencia, en algún momento hicieron ruedas de negocios. ¿Usted cree que esta es una alternativa? ¿Cómo se está viendo para impulsar que esta microempresa, esta pequeña empresa, tenga acceso a un mejor mercado y tenga una mejor remuneración? Bueno, el instrumento de ruedas de negocio representa un mecanismo importante para juntar a la oferta y la demanda y hacer negocios, valga la redundancia. Y es precisamente que en el mes de julio San Martín fue sede de la Expo Amazónica. No sé si usted recuerde. Entonces fue un escenario muy interesante a nivel de Amazonía, porque congregamos al mercado en todos los niveles, y nuestras empresas y las empresas de la Amazonía, de las regiones amazónicas, pues sí se han visto beneficiadas, porque sí han habido transacciones interesantes de negocio entre ellos. Pero sobre todo creo que es muy importante el hecho de acercar el mercado no solo internacional a nuestras pequeñas empresas rurales, nuestras organizaciones de productores puntualmente, para que puedan exportar a través de todos los procesos de certificación y certificaciones que tenemos, o hemos accedido, pero también creo que es importante empezar a desarrollar ese mercado nacional, regional y local. Porque si bien es cierto, tenemos empresas, iniciativas bastante incipientes, ya sean de acumulación, de subsistencia o microempresas, que son en su mayoría el 95%, finalmente, cómo empezamos el hecho de hacerlas competitivas, de que sus procesos estén más estandarizados, y que en esa construcción de valor como empresario, como empresa, pues ellos aprenden a mantenerse en el mercado, accediendo a un mercado local inicialmente, a un mercado regional, a un mercado nacional. Entonces, esos encuentros, esos espacios de encuentro, sí lo constituyen las ruedas de negocio, bien sea en lo regional, en lo local, que muchas veces no lo visualizamos. Entonces, la política en el tema MIP, en la región San Martín, apunta por ahí, básicamente. Perfecto. Ingeniera, para terminar, indudablemente hace falta el Tratado de Libre Comercio Interno. Eso es lo que usted ha resumido. Yo, obviamente, aparte de ser conductor de este programa, tengo la responsabilidad de trabajar por la micro y pequeña empresa en el Perú a través de Compimep. Le alcanzo verbalmente la posibilidad de sumarnos con su despacho, con el gobierno regional, este tema del manejo de agua tecnificada, el manejo de un parque agroindustrial que podríamos trabajar aquí en la región, y el tema de la bolsa de productos. Yo quisiera, finalmente, sus palabras, su mensaje a los televidentes de lo que podríamos hacer con el sector privado, incluyendo a universidades, incluyendo otras instituciones, que creo que debemos de ser actores para un solo objetivo. Bueno, desde el gobierno regional de San Martín, todo el apoyo, toda la plataforma que pueda servir de base para dinamizar las economías hacia afuera. Nos interesa fortalecer los gremios empresariales. La Cámara de Comercio representa un aliado estratégico para el desarrollo económico en la región. Porque, si bien es cierto, nos interesa entablar este convenio con Piura, con la organización que usted representa, porque no solamente va a repercutir en hacer alianzas en futuras plataformas de negocio, sino también en cómo intercambiamos conocimiento. Y ya estamos haciendo gestión del conocimiento que muy bien serían bienvenidos para nuestros empresarios en la región San Martín. Muchísimas gracias.